¿Qué es el Consejo de Ministros? Pero dada la experiencia en anteriores elecciones, estas proyecciones son bastante cercanas a la realidad y nos permiten tener la seguridad de que las propuestas que como Ejecutivo presentamos al Congreso de la República para reformar la Constitución han sido acogidas mayoritariamente por el pueblo del Perú. Solamente manifestar el público agradecimiento a los millones de peruanos y peruanas que han acudido hoy a las urnas. Como gobierno tenemos que cumplir con el mandato de la voluntad popular. El pueblo se ha expresado hoy de manera masiva y nosotros lo único que tenemos que hacer como autoridades es cumplir con la decisión del pueblo y hacer las acciones correspondientes para implementar las decisiones. Hay mucho por hacer. Siempre le hemos dicho que era sumamente importante este referéndum. Pero el referéndum de por sí no cambia todo. Es el inicio de un cambio que nosotros buscamos para el Perú y todos los peruanos. Es de alguna manera coincidencia que este 9 de diciembre, donde después de muchos años el pueblo del Perú se pronuncia en las urnas, coincide con el día de la batalla de Ayacucho. Es una batalla donde el Perú selló la independencia de América y es por eso de que nuestras Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, también tiene su fecha de aniversario hoy 9 de diciembre. Y también 9 de diciembre, hace 15 años, la Organización Mundial Naciones Unidas, designó este día 9 de diciembre como el día de lucha contra la corrupción. Hoy, 9 de diciembre. Y hoy, 9 de diciembre, el pueblo peruano se manifiesta a través de las turnas dando su voluntad. Hay mucho por hacer y el compromiso de este gabinete, de este gobierno, es esforzarse para que la vida de los peruanos mejore. Hay mucho por hacer. Este es un paso. Faltan muchos pasos más que tenemos que dar y por eso, como siempre, les pido a todos ustedes su máximo esfuerzo para lograr el cambio que todos esperamos. Por lo demás, a los medios de comunicación, yo quiero decirles por su intermedio a todo el Perú, gracias por confiar en este gobierno. No los vamos a defraudar y en los próximos días, es decir, durante esta semana, nos vamos a dirigir a la Nación a través de un pronunciamiento, definiendo los próximos pasos y el análisis un poco más ya tranquilo y con los resultados oficiales del referéndum y los pasos que como gobierno, a través de este Consejo de Ministros, vamos a tomar en los siguientes días para consolidar no solamente la democracia, no solamente la lucha contra la corrupción, sino para consolidar el desarrollo que nos merecemos todos los peruanos. Muchas gracias. El expresidente Alan García, presidente Vizcarra, denuncia ya hace varios días que hay interceptación telefónica, son denuncias muy serias que hace contra su gobierno. Queríamos saber la respuesta. ¿Se ha chuponeado o no se ha chuponeado el presidente García? Absolutamente falso. El señor ministro del Interior ha hecho la explicación del caso a lo que se refería. No queremos entrar a nivel mayor de detalle porque ese detalle sectorialmente lo puede hacer el ministro del Interior, pero así, categórico. Este gobierno toma decisiones, actúa siempre con la ley y la Constitución en la mano. Así que no vamos a usar ninguna práctica vedada para lograr nuestros objetivos. Así que, descartado en absoluto. Presidente, muy buenas tardes. Sandra Chávarri de Canal 5. En realidad, la pregunta más que todo es para el Premier. Lo que pasa es que él mencionó que hay un divorcio, digamos, con diferentes bancadas. Quisiéramos saber qué es lo que está sucediendo en el partido oficialista, porque a raíz de lo que mencionó el Premier, algunos congresistas de su partido, como por ejemplo Gilbert Violeta, Meléndez y Bruce, han mencionado que están pidiendo la salida, mejor dicho, del Premier. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, aquí este gabinete pretende lograr cambios que nos lleguen al progreso y el desarrollo. Y para eso tomamos y hacemos el máximo esfuerzo de coordinar con el Congreso. Algunas veces las coordinaciones son exitosas, a veces no. Por ejemplo, en lo referente a la ley que han aprobado recientemente, no estamos de acuerdo y podemos discreparlo. Y en ese tipo no hay la relación adecuada. No hablamos con una fuerza en particular, sino decimos con el Congreso en su conjunto. Seguiremos haciendo el esfuerzo de buscar lineamientos y objetivos comunes, ¿no? Pero es normal, es parte de la democracia en determinadas circunstancias discrepar. Eso es parte de la democracia. Presidente, buenas tardes. Ministros, buenas tardes. Permítame, Presidente, que reitere un poco en el tema. Lo que ha señalado hoy día diversos representantes de la bancada de peruanos por el cambio ha sido que puntualmente el congresista Bruce ha señalado que hace varios meses no se reúnen ni con usted ni con el primer ministro. Y que incluso hay voces al interior de la bancada de peruanos por el cambio que ya están diciendo que deberían convertirse en una bancada independiente. A la luz de estas declaraciones, Presidente, ¿usted haría una invocación a los representantes de esta bancada para que cambien de opinión? Bueno, ahora que se han aprobado estas reformas van a necesitar de esta bancada también dentro de las coordinaciones que tengan que hacer con el Congreso, ¿no? ¿Cuál es su lectura de esta posición que han manifestado ellos? No solo necesitamos de la bancada de peruanos por el cambio, necesitamos de todas las bancadas. Necesitamos del conjunto de congresistas para que se aprueban las leyes que están esperando desde el 28 de julio. Es decir, necesitamos de un esfuerzo común del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Nuestra relación con las bancadas en general siempre es de apertura. Y en el caso específico de peruanos por el cambio, tenemos reuniones frecuentes con los voceros. Yo particularmente las tengo. Cuando era el señor Gilbert Violeta y el señor Meléndez, las tenía de manera casi permanentes y frecuentes. Ahora con el congresista Meléndez y con la congresista Choquehuanca mantenemos esa relación. A veces es difícil coordinar con todos a la vez, pero por eso es que ellos han elegido sus representantes y con ellos conversamos. Muy bien, yo les agradezco. En un espíritu democrático hemos aceptado algunas preguntas, pero no queremos aquí cambiar el foco principal, que es el resultado del referendo, que es la participación masiva de peruanos, que es la voluntad ciudadana que nosotros nos comprometemos en respetar. Y por último, estos resultados, lo único que indican es que la democracia se ha fortalecido, que estamos en camino a hacer grandes cambios y que con estos resultados no hay aquí vencedores ni vencidos. Aquí quien ha ganado es el pueblo del Perú. Eso es lo que nos genera a nosotros satisfacción, optimismo y compromiso para seguir trabajando con el Perú. Muchas gracias.